Luego de producirse el hurto de ocho equipos celulares en el turno tarde de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel de Tarapoto, la coordinadora de tutoría narró cómo ocurrió el hecho ante el descuido del auxiliar. Esta sería la tercera vez que se registra un robo en el plantel. Este hecho se ha suscitado, realmente nos ha sorprendido grandemente, nos ha sorprendido grandemente porque es la primera vez que pasa con respecto a esto, porque ya anteriormente hemos tenido también la presencia de personas ajenas a la institución que ha ingresado y que han llevado de aulas una laptop, una oportunidad. Y entonces se podría decir que tenemos ya, sería el tercer hecho que se está dando con respecto a esto. Y ha sido un robo que se ha presentado en esta ocasión con una de las auxiliares del turno tarde. Ella es una de las auxiliares que está distribuida en el primer piso, porque tenemos tres en la tarde y tenemos tres en el turno de la mañana. Ella normalmente suele recepcionar los teléfonos de los estudiantes para darle el uso correcto, ¿no? Y cuando los docentes requieren, los estudiantes le usan en el momento en que el maestro desarrolla el tema o la clase. Como ella ha solido estar guardando constantemente los teléfonos, nunca ha pasado nada a la hora de la salida, los chiquitos van con sus teléfonos, ¿no? Resulta que este miércoles, por la manifestación del auxiliar, me comenta, me dice, profesora, fue en un momento en que yo me retiré para ingerir sus alimentos para almorzar. Y cuando ella ya regresa, se da cuenta de que el bolso donde tenía los ocho teléfonos, porque han sido ocho teléfonos, se dan cuenta de que ya no está, ya no está el bolso. Y era un día bastante lluvioso, ese día había llovido como todo el día casi, ¿no? Entonces, inmediatamente se procedió a hacer la denuncia, porque es el paso que se debe hacer, y las autoridades han venido a hacer la investigación correspondiente, ¿no? Entonces, hasta hacer el proceso de investigación, la policía, ese mismo día, ha conversado para recoger toda la información respecto a este suceso que se ha dado. ¿Cuántos teléfonos han sido? Ocho teléfonos. Ocho teléfonos. Tras recoger la información, la Policía Nacional maneja tres hipótesis, y se espera andar con los responsables en los próximos días. Para dejar precedentes, esta vez se interpuso la denuncia. Dos o tres hipótesis que está manejando la policía, entonces, casualmente yo ya en la tarde tengo que ir para informarme de qué es o hasta dónde han avanzado con el proceso. Se ha trabajado con los papás y se va a trabajar con ellos también para buscar un mecanismo, un mecanismo, una forma para que los padres también tengan esa, qué le puedo decir, esa convicción de que se está trabajando. Para que no sea un hecho como los anteriores que ya se han presentado, que quede pues ahí, ¿no? Tenemos que llegar hasta dar con el responsable, ¿no? Indicó que sostendrá una reunión con los padres de familia que resultaron afectados por el hurto y la auxiliar a cargo de los teléfonos para llegar a un acuerdo. Se conoció que según el reglamento de este colegio, se permite que el estudiante lleve un celular, siempre y cuando sea requerido por el docente y con fines pedagógicos. ¡Gracias!